El Colegio Seminario San Pedro Claver anuncia a toda la comunidad que sus matrículas se encuentran abiertas hasta el próximo año. La institución educativa ha resaltado en su oferta académica la formación de primaria y secundaria en el distrito de Barranca Bermeja. Así lo dio a conocer el nuevo director del Centro Educativo, el padre Jairo Medina. Las matrículas están abiertas a partir de este momento, durante todo este mes de noviembre, diciembre y principios de enero. Pero esperamos que se comunique con nosotros o venga y conoce el Colegio Seminario de primera mano para que podamos mostrarle las instalaciones, para que usted siente, experimente el calor de familia, el calor de Dios que tenemos aquí en esta institución. Bueno, las clases en este momento se están realizando a través de diferentes plataformas virtuales que han sido muy efectivas, con una evaluación muy positiva de parte de los estudiantes y los padres de familia, quienes han estado muy conformes con la metodología que hemos utilizado a través de las herramientas virtuales. El padre Jairo también resaltó la importancia de la formación católica y los valores que son forjados en esta institución. Bueno, el Colegio San Pedro Claver es una institución de orden católico, que tiene como eje fundamental, como su esencia y su alma, la excelencia académica primero que todo. Segundo, la formación en valores humanos y cristianos. Y tercero, pues, vamos a hacer la apuesta por la profundización en inglés, en el bilingüismo. Como vemos, pues, el Colegio Seminario San Pedro Claver es todo un ambiente campestre, donde se respira paz, tranquilidad, donde se respira todo un ambiente de Dios, un ambiente de familia, propicio para el crecimiento de los valores y el aprendizaje de los niños, jóvenes y adolescentes de Barranca Bermeja. Los interesados en hacer parte de esta oferta académica que ofrece la institución pueden comunicarse al número de celular 311-513-1818 o al teléfono 601-0524. Bueno, si ustedes como padres de familia quieren brindar a sus hijos una educación integral, una educación con excelencia académica, con orden, con disciplina, con valores humanos, cristianos y espirituales, yo creo que el Seminario San Pedro Claver es la opción más importante que usted tenga. La idea, como nuevo director general de esta institución, es posicionarlo y ponerlo a nivel de uno de los mejores centros educativos de la ciudad de Barranca Bermeja. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!